Bueno Jovencito, que casero, la verdad que bárbara, ¿no? Sí. Una linda casero, ¿no? Linda casero. Bueno, contémela cómo la cogiste. Cargamos medio, me dejaba ahí ponteando la casa. Sí. Siempre venimos ahí, ahí nomás ganándola. Bueno, ¿a quién se la va a dedicar ahí? Cuidado. Cuidado. Gracias a nuestros amigos. Bueno, gracias, gracias por venir a utilizarla. Tenía que salir de la tarde, chiro. Sí, gracias. Chirolea, un poquito, pero chirolea. Dale, gracias. Listo. 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 Listo.